Unión Progreso y Democracia ha presentado esta mañana el presupuesto con el que cuenta para realizar esta campaña electoral que asciende a 8.000 euros, unas cuentas que los interesados pueden consultar en la red. La financiación de esta campaña se va a llevar a cabo mediante una póliza de crédito, suscrita en la entidad financiera de esta localidad. El importe de la póliza asciende a 8.000 euros y con este es con el presupuesto que contamos para la campaña. De esta forma, UPyD ha pedido a los demás partidos que participan en la campaña electoral que hagan también públicas sus cuentas. Desde UPyD seguimos demostrando la transparencia e instamos a todos los partidos políticos que a estas elecciones se presentan a que publiquen su fuente de financiación, para que los ciudadanos conozcan las cantidades invertidas en ellas. Este mismo sistema de transparencia es el que queremos implantar en el Ayuntamiento, para que todos los ciudadanos puedan acceder a las cuentas del Ayuntamiento en tiempo real. Debemos de acabar con el ocultismo en la gestión de la municipal, porque es el dinero de todos los coinos. Los candidatos de la formación política han manifestado su intención de trasladar esta forma de publicar las cuentas a la Administración local. Esto que estamos haciendo es la transparencia que queremos llevar al Ayuntamiento. Esta transparencia es la que utiliza UPyD a nivel nacional. Y esta transparencia debe ser la que se imponga en el Ayuntamiento de COIN. Está transparencia, la marcha deooine, la marcha deooine. Gracias.